muy buenas tardes a todos y esta semana vamos a ver nosotros tres géneros bacterianos y que se denominan aemophilus bordetella y neisseria entonces lo he dividido de tal forma que el día de hoy vamos a avanzar dos aemophilus y bordetella y las el día viernes completamos con el género neisseria vamos entonces a comenzar iniciamos entonces por el género denominado bordetella taxonomía de la bacteria pertenece al dominio bacteria reino proteobacteria clase beta proteobacteria familia bordetella ceae y lo que ya habíamos dicho que a mí me interesa género bordetella dentro de los cuales vamos a ver varias especies siendo las más importantes la bordetella pertussis bordetella para pertussis y la bordetella bronchicéptica ya les dije que no es del todo importante que ustedes aprendan esto sí que aprendan cuál es más grande el dominio más grande que el reino el reino que la clase la clase que la familia de la familia que el género y el género que la especie pero no que se aprendan de cada una de las bacterias porque es complicado lo que sí tienen que aprender a escribir de forma correcta el género y especie se lee bordetella pero es bordetella como se escribe dentro de las características de este género estos son vacilos o coco vacilo en una tensión de gram se ven como gram negativos son aerobios estrictos es decir que necesitan sí o sí la presencia de oxígeno para poder crecer móviles o inmóviles depende de la especie algunos presentan cápsula y no presentan esporas las esporas simplemente son habíamos visto nosotros una forma de resistencia que tienen algunas bacterias estas no la tienen ya vamos a ver más adelante un género que sí presenta esporas en su estructura el cultivo se realiza en agar maconte y en agar sangre utilizando siempre sangre de carnero un 5% para que aquí me puedan crecer dos especies bordetella bronchicéptica y bordetella para pertussis en cambio en el agar bordet genjou el carbón vegetal de jones kendrick modificado y el agar de regan lowe son más específicos para bordetella pertussis que es la especie más importante dentro de este género nueve especies existen cuatro de ellas son responsables de enfermedades de los humanos pero las más conocidas son las tres primeras que son las que nosotros vamos a estudiar bordetella pertussis bordetella para pertussis estas dos son inmóviles no presentan flagelos bordetella bronchicéptica que sí es flagelada y la bordetella olmesis que no la vamos a ver en nuestro tema bordetella pertussis primero el hábitat de esta bacteria son las vías respiratorias la transmisión por lo tanto se da a través de las gotitas de fluje que son micro gotitas que nosotros eliminamos al toser al hablar al escupir factores de virulencia que presenta la bacteria lo más importante es que tiene varias toxinas en su estructura dentro de ello tenemos la toxina pertussis esta toxina pertussis es la que ocasiona la obstrucción debido a que produce gran cantidad de moco luego tenemos la toxina adenilato ciclasa que esta lo que hace en el organismo es hemolizar o romper glóbulos rojos luego la toxina dermonecrótica que lo que ocasiona justamente es necrosis citotoxina endotoxina otro factor de virulencia es que tiene la capacidad de adherencia debido a que presenta la fimbria que ya saben ustedes que son estructuras pequeñitas rígidas que le ayudan a la bacteria a adherirse a la zona donde quiere ocasionar infección hemaglutinina pertactina factor de colonización traqueal y el brka todos esos como dicen favorecen que la bacteria pueda adherirse por otro lado tenemos factores que le ayudan a la bacteria a vencer las defensas del organismo dentro de estas tenemos una membrana externa es decir que la bacteria es capsulada que al tener cápsula y obviamente habíamos dicho que es una protección más que tiene mi bacteria entonces es más difícil que ingresen los antibióticos es mucho más fácil para ella desligarse y evitar para ella misma el daño y también tiene la capacidad de producir un sideróforo que es el sideróforo es un compuesto quelante de hierro que lo que hacen es disolver el hierro que hay en el organismo así actúa esta bacteria luego tenemos la acción patógena que me puede ocasionar esta bacteria generalmente afecta a niños entre los 6 meses y los 5 años con una alta mortalidad en este grupo de riesgo más que todo en aquellas personas o aquellos niños que son de raza negra durante la época de invierno y es bastante contagiosa van a ver ustedes que con respecto a la sintomatología que aparece es muy similar a un resfrío común al inicio entonces por eso es que es bastante contagiosa porque lo tomamos como un resfriado común no tomamos las precauciones necesarias y fácilmente nos vamos a contagiar y obviamente durante el invierno porque afecta como efecto un resfriado generalmente la época de invierno es donde se produce la mayoría de los casos la enfermedad que produce se denomina tosferina tos convulsiva aquí la conocemos como coqueluche también se divide en tres fases la enfermedad la primera se denomina fase catarral durante esta fase como les decía que es lo que aparece en sintomatología un resfrío sumamente leve hay rinorrea es decir que comienza a salir un moco de la nariz tos estornudos conjuntivitis fiebre baja durante varias semanas entonces fácilmente yo lo confundo con un resfriado y no tomo mis previsiones por lo tanto puedo salir estar en contacto con otras personas hablar, charlar y contagiarla fácilmente esta sintomatología dura de una a dos semanas luego se da la fase paroxística en esta ya lo que más se ve es un periodo convulsivo donde la tos aumenta demasiado 15 a 20 veces por minuto puede toser una persona vómitos hay tos convulsa que se llama todo el tiempo no hay fiebre y el paciente de tanto toser puede hasta hacerse azul que es la llamada cianosis porque está todo el tiempo tosiendo bastante fuerte dura de 4 a 6 semanas esta sintomatología y podrían aparecer complicaciones como hemorragias convulsiones en niños menores de 10 años hernias por tanto estar con la tos aparecen hernias y puede complicarse incluso con un proceso tipo neumonía finalmente está la fase de convalescencia que es el periodo donde ya declina la infección hay excesos de tos y vómitos pero son bastante disminuidos y puede durar de 2 a 3 semanas esta etapa de recuperación pudiendo durar hasta 6 meses o sea hay personas que a los 2-3 meses ya les aparece la sintomatología en cambio hay otros que recién a los 6 meses desaparecen su totalidad bordetela parapertusis su hábitat son las vías respiratorias también se encuentra además de los humanos en las ovejas la transmisión se da igual por las gotitas de flujo que se encuentran en el aire que dejamos nosotros al hablar al toser, al escupir el periodo de incubación el periodo para que se comiencen a presentar los síntomas es de 7 a 10 días me ocasiona con respecto a la patología una tos ferina muy similar pero menos grave que la de bordetela apertusis o también podría haber simplemente tos inespecífica o una bronquitis bordetela bronchicéptica su hábitat es la microbiota o la flora respiratoria normal de los mamíferos no del hombre ¿de qué mamíferos? de los que tenemos en la casa perros, gatos, conejos animales domésticos la transmisión se da por la exposición a las gotitas por contacto con los animales y ahí es como nos contagiamos factores de virulencia son similares a bordetela apertusis y parapertusis no se conoce qué factor es presente la bacteria en el ser humano se considera por lo tanto un patógeno oportunista porque no está en el ser humano está en animalitos y por el contacto que tenemos con ellos nos podemos contagiar pero no se da en personas inmunocompetentes que se llama ya en personas que están con las defensas bien difícilmente se va a instaurar una enfermedad de este tipo solo se da en pacientes inmunocomprometidos un paciente con cáncer un paciente HIV positivo un paciente que tiene sus defensas bajas y que tiene contacto con estos animalitos que lo tengan como microbiota normal en ellos es factible el contagio ¿qué enfermedades me puede producir? neumonía si es que llega pulmón bacteremia si es que llega al torrente sanguíneo infecciones urinarias si llega a la vejiga o meningitis si es que llega al cerebro a la meningitis ¿en el laboratorio cómo la identificamos? aquí vamos a hacer una diferenciación entre tres tipos de pruebas que yo podría utilizar para identificar a la bacteria cultivo PCR y serología el cultivo es útil solo durante la primera fase por eso está con dos cruces ahí se hace bastante positivo pero lastimosamente no solemos encontrarla en el cultivo ¿por qué? porque como les dije a un inicio se confunde bastante con un resfrío común entonces si el resfrío sabemos que es virus generalmente lo tratamos con antivirales y no nos mandan hacernos un cultivo recién cuando no funciona los tratamientos recién quieren un cultivo pero ya pasamos a la segunda o a la tercera fase y ya no vamos a encontrarla la bacteria en el cultivo no nos va a crecer la PCR lo mismo durante la fase catarrar y la paroxística pero en la etapa de convalescencia ya no la vamos a encontrar a la bacteria lo que sí me es útil es la serología no mucho en la fase catarral porque no hay muchos antígenos que buscar no se encuentra muy positiva la reacción pero conforme pasa el tiempo sí o sea que me indicaría que sí estuve enferma pero ya me trataron de otra forma digamos el tratamiento entonces no es muy útil el cultivo debido a la confusión que puede haber con un resfriado común porque en las últimas fases no me va a dar positivo no la voy a encontrar a la bacteria me va a salir negativo el cultivo la toma de muestra se realiza con hisopo se realiza un hisopado nasofaringeo ya de la nariz del fondo han debido ver ustedes y están familiarizados en estos días cómo se realiza el hisopado nasofaringeo por el tema del COVID en estos días entonces se introduce hasta la nasofaringe para tomar una buena muestra y no es que sea doloroso sino que en realidad es bastante molesto porque ¿quién se mete un palo a la nariz? sin sentido entonces produce molestia y uno tiene ganas de empujar a la persona que le está tomando la muestra es bastante incómodo y generalmente cuando termina de tomar la muestra uno empieza a toser porque produce como si se trancara el pecho un ratito en el examen directo ya habíamos dicho que por tensión de gram vamos a ver vacilos o cocobacilos gram negativos se pueden realizar pruebas de inmunofluorescencia directa como diagnóstico rápido eso lo lo van a aprender en inmunología pero son pruebas de inmunocerología se podría confirmar con un cultivo pero ya dijimos solo durante las primeras fases tal vez en la segunda el cultivo se puede realizar en bordel gen-yo modificado que es un poquito más específico para bordetela pertussis que es la que más daño ocasión utilizando siempre un poco de sangre de un 20 a un 40% en el medio requiere 3 a 4 días en estufa de 36 a 37 grados centígrados con presencia de oxígeno para que pueda desarrollar la bacteria y así lo vemos al día siguiente cuando a mí me crece mi bacteria tienen este es un crecimiento de bordetela pertussis en medio de regan lowe modificado que tienen sangre al 7% sangre de caballo y este es un medio de bordet gen-yo con un agregado de sangre de un 15% se ven brillosas se ven como las perlas ese es el color que tiene tratamiento e inmunidad la bacteria ya de por sí es resistente de algunos antibióticos como la penicilina y la bacitracina no le funcionan suele ser sensible a eritromicina cloranfenicol ampicilina tetraciclina y aminoglucosidos no afecta así el curso de la enfermedad o sea si yo le doy estos antibióticos no significa que si mi enfermedad tenía que parar en 10 días va a parar en 2 no la sintomatología va a seguir los días que tenga que seguir simplemente como que se utiliza con la finalidad de ir eliminando la bacteria para que no se instauren complicaciones y demás dentro de lo que es la inmunidad tenemos anticuerpos protectores cuando yo me enfermo me deja anticuerpos protectores de tipo IgG y de tipo IgA que van a servir como protección ante una futura infección estos anticuerpos pueden pasar de madre a hijo hasta los 2 a 3 años pueden mantenerse en el niño lo que le da cierta inmunidad pero es muy baja por lo tanto el niño si podría enfermarse con la misma bacteria puedes padecer la enfermedad y lo más importante es que tenemos una vacuna que utiliza bacterias muertas en fase 1 que se administra a los 2 meses a los 4 meses a los 6 y a los 18 meses que se conoce con el nombre de vacuna pentavalente es una vacuna combinada que me sirve justamente para la tosferina que es la que produce esta bacteria la difteria que es producida por corinibacterium diphteriae el tétanos que es producido por clostridium tetani hepatitis B y aemophilus influenzae de tipo B que lo vamos a ver un poco más adelante con la vacuna no necesariamente es que yo no me voy a enfermar pero disminuye las complicaciones que puedan ocasionar en el caso de que yo me infecte con la bacteria ahora vamos con el género aemophilus taxonomía su dominio es bacteria reino eubacteria filoproteobacteria pertenece a la clase gamma proteobacteria es del orden pasteurales su familia es pasteurale aceae y el género aemophilus tenemos varios pero el más importante es el aemophilus influenzae dentro de sus características son vacilos o coco vacilos gram negativos pero tienen cierto pleomorfismo es decir que puede haber una variación en su forma son aerobios pero también son anaerobios facultativos entonces crecen mejor en presencia de oxígeno pero al ser anaerobios facultativos podrían crecer en ausencia requiere de dos factores para su desarrollo que son el factor 10 que se llama emina y el factor 5 que se llama nat microaerófilos requieren la jarra una temperatura de 35 a 37 grados centígrados les permite crecer a excepción de la hemophilus ducrelli que requiere una temperatura un poco más baja el cultivo pueden crecer tranquilamente en un agar chocolate ya que este tiene los dos factores que necesita factor 10 y factor 5 en el agar sangre solo pueden crecer con ayuda de un estafilococcus aureus ¿por qué? porque el agar sangre tiene también factor 10 pero no presenta factor 5 el factor 5 que tiene el agar chocolate se libera cuando se somete a calentamiento entonces como este no lo calentamos no lo presenta pero el estafilococcus aureus tiene este factor 5 por lo tanto vamos a ver más adelante una prueba que cuando yo uno estos dos le permite crecer al género hemófilo a hemófilo influenzae crece mejor si se utiliza sangre de caballo para realizar el agar a hemófilo ducrelli crece en muller hinton con un agregado de agar chocolate más isovitalex y vancomicina para evitar el crecimiento de otras bacterias y también se utiliza teoglicolato y bhi que son medios de enriquecimiento la clasificación es esa cuatro vamos a estudiar nosotros hemófilo influenzae hemófilo para influenzae hemófilo aprofilo y hemófilo ducrelli que son patógenos para el hombre hemófilo influenzae su hábitat forman parte de la microbiota del tracto respiratorio superior la transmisión es a través de las micro gotitas o a través de una cepa que yo la tenga como microbiota y que desde ahí se vaya a otros lugares cepas endógenas factores factores de virulencia tiene cápsula hay seis serotipos capsulares que los clasifican de la A a la F la hemófilo influenza de tipo A B C D F donde el más virulento es el de tipo B tiene capacidad de adherencia porque presenta fimbrias presenta enzimas como la IGA y las endotoxinas y tiene antígenos somático A MIP que le da propiedades inmunogénicas la enfermedad que me puede ocasionar va a depender si se trata de una cepa con cápsula o de una cepa sin cápsula si es sin cápsula me va a ocasionar en el tracto respiratorio superior sinusitis si es que llega a los senos paranasales faringitis en la faringe otitis media en el oído en el tracto respiratorio inferior bronquitis si llega a los bronquios o neumonía asociada a la comunidad si está en pulmón asociada a la comunidad porque se contagió fuera de un hospital en cambio la capsulada me va a ocasionar también faringitis fíjense está también pero esta se considera una emergencia médica ¿qué significa? si yo tengo una cepa no capsulada con faringitis estoy con faringitis a causa de una cepa no capsulada tomo mi tratamiento en mi casa estoy en mi casa tranquilo en cambio si es una capsulada me va a ocasionar mayor molestia mayor sintomatología y yo voy a necesitar estar en un hospital porque cualquier rato se produce obstrucción de la faringe dejo de respirar y me muero puede ocasionar también laringotracheobronquitis o una neumonía asociada a la comunidad en el tracto respiratorio inferior desde allí ya se puede diseminar a través de la sangre ocasionando meningitis que igual es emergencia médica pericarditis corazón celulitis con bacteremia conjuntivitis artritis y hasta osteomielitis entonces la más peligrosa es la infección por una cepa con cápsula que por aquella que no presenta cápsula tenemos vacuna ya les había dicho anteriormente cuando hablábamos de bordetela que hay la vacuna pentavalente que sirve para esa y otras bacterias también está para hemófilos influenzae de tipo B solamente han visto que son seis serotipos la vacuna es solo frente al tipo B sin embargo la que más enfermedad ocasiona la más común la más virulenta es esta entonces estamos protegidos frente a ella se coloca a los dos a los cuatro y a los seis meses de edad porque los niños son los más propensos a infectarse el tratamiento si se trata de una epiglotitis o meningitis se usan pisilina más cloranfenicol pero obviamente si le voy a hacer un antibiograma mi tratamiento va a ser más acertado estos son los usos que comúnmente se hacen si hay resistencia a los primeros y ante infecciones invasivas graves se puede utilizar cefalosporinas de tercera generación y en infecciones respiratorias cefalosporinas de segunda generación a hemófilus para influenzae y el hemófilus a profilo el hábitat de ambos es igual al tracto respiratorio superior la transmisión a través de las cepas endógenas virulencia no se conoce muy bien se considera que son patógenos oportunistas la enfermedad que me puede ocasionar es similar a la de hemófilus influenzae el parainfluenzae y el hemófilus a profilo me puede ocasionar endocarditis si es que llega al corazón forman parte de un grupo que se llama el grupo Hasseg que son bacterias de muy difícil crecimiento son bacterias extremadamente exigentes la H viene de hemófilus hemófilus ducrelli finalmente no forma parte de la microbiota normal la transmisión es a través del contacto sexual es el único de los hemófilus el tratamiento se puede utilizar macrólidos o ceftriaxona y es siempre resistente a ampicilina entonces la ampicilina no le sirve a hemófilus ducrelli dentro de sus factores de virulencia tiene cápsula tiene pilis y penetrar en las células epiteliales la enfermedad que me ocasiona se denomina chancroide o chancro blando se produce una lesión genital que más tarde origina una pápula dolorosa y finalmente úlceras satélite como las que vemos aquí si no se trata a tiempo me puede ocasionar fimosis que es la estrechez del prepucio bubones que es una inflamación linfática linfadenitis que es la inflamación de los ganglios linfáticos estas son las úlceras que vemos en el laboratorio lo ideal es que la siembra sea bastante rápida de cualquiera de los hemófilus porque mueren rápido y en el caso de que sea hemófilus ducreji pues habría que limpiar con solución fisiológica y recolectar con un hisopo e inmediatamente sembrar antes de los 10 minutos ya debe estar realizada la siembra en la observación en una tensión de gram se ven como vacilos o coco vacilos los diferentes tienen ahí las diferentes formas que vemos en hemófilus ducreji resalta la asociación que tienen estos vacilos que se ven como en esta imagen de aquí en cardumen dice se ven así llenitos juntos todos me sirve también una tensión que se llama naranja de acridina para poder observarlos en el cultivo el hemófilus influenzae crece diferente si se trata de una cepa no capsulada son colonias bien pequeñitas lisas y translúcidas si es una cepa capsulada son grandes mucosas como madriguera de ratón hemófilus para influenzae son medianas a grandes lisas y translúcidas hemófilus aprofilus son redondas y convexas hemófilus ducreji son bien pequeñitas planas y translúcidas cuando yo las saco sale completa la bacteria de extracción completa en el laboratorio les decía que necesitan factores para poder crecer quienes necesitan factor 10 y factor 5 van a crecer en agar chocolate pero no en el agar sangre quienes solo requieren factor 10 van a crecer tranquilamente en cualquiera de los dos agares porque ya habíamos dicho el agar chocolate tiene factor 10 y 5 el agar sangre solamente tiene el 10 entonces hemófilus crecería sin problema en un agar sangre el resto necesitaría un agar chocolate podemos también sembrar en este agar este sería un agar tríptica sasoya que es lo que se hace sembrarla la bacteria en toda la caja y colocar discos de estos factores hay estos factores en disco fíjense el factor 5 factor 10 y este tiene ambos factores entonces como voy a saber de cual de mis bacterias se trata voy a ver donde crece la bacteria si la bacteria crece aquí alrededor del factor 5 puede ser cualquiera de estos que necesitan solo factor 5 si crece alrededor del factor 10 será un hemófilus ducreí si crece como en mi imagen alrededor del 10 y el 5 o es un hemófilus influenzae o es un hemófilus haemolíticos esa es la prueba de los factores aquí es donde me sirve mi estafilococcus aureo les decía que el agar sangre no tiene factor 5 en cambio el estafilococcus aureus lo tiene entonces lo que se hace se denomina prueba de satelitismo en un agar sangre yo siembro mi bacteria problema que yo creo que es un hemófilus la siembro en toda la extensión y luego hago líneas de estafilococcus aureus fíjense estos blancos grandes estas líneas son estafilococcus aureus ¿qué es lo que va a ocurrir? el agar sangre tiene factor 10 en toda su extensión y el estafilococcus aureus tiene factor 5 entonces ese factor como yo lo estoy sembrando al estafilococcus ese factor se va a liberar alrededor de mi siembra y mi hemófilus me va a crecer en las cercanías al estafilococcus aureus porque en esas cercanías tiene el factor 10 del medio y el factor 5 de la bacteria mejor fíjense se estrió en todo el agar fíjense las líneas llegan hasta el final pero la bacteria solo creció en las cercanías ¿por qué? porque hasta aquí se libera el factor aquí ya no hay factor 5 entonces no puede crecer esa es la prueba del satelitismo y ese sería el tema la bacteria esa es la primera fin de suave la bacteria y la bacteria y el factor la bacteria unashipa y el procedimiento y el factor across la tecnología y el factor